Ahora sí, este es el Chucky, ya sé quién lleva el premio, si no hay ciertas premios, eso tomado, qué lindo el Chucky Ahora sí mi premio de balma, la más conocida es el premio ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi tenemos un muerto! ¡Levántese señor! Que su mujer no quiere quedar viuda porque acá está el segundero esperándola ¡El mejor Chucky! ¡Ay, por Dios! ¡Hola, mi compadre! ¡Eso es Chucky, caramba! ¡Para que vean, vean la lista! ¡Ay, ay, ay! ¡El mejor Chucky del día, por Dios! ¡Ole, compadre! ¡Ole, compadre! ¡Qué lindo! ¡A todos lo vean! ¡Muchas gracias! ¡Muchas chicas!